En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El corazón del justo se gozará en el Señor. El justo se alegra con el Señor, espera en Él y se felicitan los retos de corazón. Esto es lo que hemos cantado con la boca y el corazón. Tales son las palabras que dirige a Dios la mente y la lengua del cristiano. El justo se alegra, no con el mundo, sino con el Señor. Amanece la luz para el justo, dice otro salmo, y la alegría para los retos de corazón. Te preguntarás el porqué de esta alegría. En un salmo oyes, el justo se alegra en el Señor y en otro, sea el Señor tu delicia. Y Él te dará lo que pide tu corazón. ¿Qué se nos quiere inculcar? ¿Qué se nos da? ¿Qué se nos manda? ¿Qué se nos otorga? Que nos alegremos con el Señor. ¿Quién puede alegrarse con algo que no ve? ¿O es que acaso vemos al Señor? Esto es aún sólo una promesa. Porque mientras vivimos estamos desterrados lejos del Señor. Y caminamos sin verlo, guiados por la fe. Guiados por la fe, no por la clara visión. ¿Cuándo llegaremos a la clara visión? Cuando se cumpla lo que dice Juan. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él. Porque lo veremos tal cual es. Entonces será la alegría plena y perfecta. Cuando ya no tendremos por alimento la leche de la esperanza, sino el manjar sólido de la posesión. Con todo también ahora, antes de que esta posesión llegue a nosotros, antes de que nosotros lleguemos a esta posesión. Podemos alegrarnos ya con el Señor, pues nos poca la alegría de la esperanza que ha de convertirse luego en posesión. Ahora amamos en esperanza. Por esto dice el Salmo que el justo se alegra en el Señor y añade enseguida, porque no posee aún la clara visión y espera en Él. Sin embargo, poseemos ya desde ahora las primicias del Espíritu, que son como un acercamiento a Aquel a quien amamos. Como una previa agustación, aunque tenue, de lo que más tarde hemos de comer y beber ávidamente. ¿Cuál es la explicación de que nos alegremos con el Señor si Él está lejos? Pero en realidad no está lejos. Tú eres el que hace que esté lejos. Ámalo y se te acercará. Ámalo y habitará en ti. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna. ¿Quieres saber en qué medida está en ti si lo amas? Dios es amor. Me dirás, ¿qué es el amor? El amor es el hecho mismo de amar. Ahora bien, ¿qué es lo que amamos? El bien inefable, el bien benéfico, el bien creador de todo bien. Sea Él tu delicia, ya que de Él has recibido todo lo que te deleita. Al decir esto excluyo el pecado, ya que el pecado es lo único que no has recibido de Él. Fuera del pecado, todo lo demás que tienes lo has recibido de Él. Y el corazón del justo se gozará en el Señor. Amén. 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 Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos Si conocieses el don de Dios ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él, y él te daría agua viva No tienes con qué sacarla, ni el pozo es hondo ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? ¿Del cual bebieron él, y sus hijos, y sus ganados? Dios, quien bebiere de esta agua volverá a tener sed Más el que bebiere del agua que yo le daré Que no tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua que brote para vida eterna Señor, dame esa agua Para que no tenga sed ni venga acá a sacarla Ve, llama a tu marido, y vuelve No tengo marido Bien has dicho No tengo marido Porque cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes no es tu marido Esto has dicho con verdad Señor, parece que eres profeta Nuestros padres adoraron en este monte Pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar Mujer, créeme Que la hora viene cuando ni en este monte Ni en Jerusalén adoraréis al Padre Vosotros adoráis lo que no sabéis Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos Pero la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores adorarán Al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre busca tales para que le adoren Dios es espíritu Y los que le adoran Es necesario que le adoren en espíritu Y en verdad Sé que el Mesías ha de venir Quien es el Cristo Y cuando venga nos dirá todas las cosas Yo soy Él Quien habla contigo Viva Cristo Rey